Bueno, a esta altura del año, por lo general, uno hace balances y se reconfigura, se repiensa, se relanza. A esta altura del año, muchas veces, también pasa que algunas cosas se terminan y empiezan otras. Muchas gracias. Bueno, con Noe, con mi compañera, con mi co-conductora, tenemos algo que contarles. Y por eso lo vamos a hacer en este espacio editorial, que es el espacio más importante que tiene este programa. Este programa que ya lleva ahora cuatro ciclos completos anuales al aire, de gran éxito, de gran repercusión. Y sobre todo de mucha diversión y mucha alegría compartida con ustedes, del otro lado, y sobre todo entre nosotros. Entre nosotros hace ya un mes que estamos hablando de esto y hoy queremos contarles a ustedes, que son también parte de este programa, que el año que viene yo no voy a estar en Pasaron Cosas, el viernes que viene va a ser mi último Pasaron. Era obvio que iba a llorar. Hoy a la mañana conversamos con Ale por teléfono y ya se me había empezado a quebrar la voz. Y él me dijo, boluda, dale, no empieces a llorar desde la mañana. Pero efectivamente. Dije así literal. Es una decisión que tomamos en conjunto, que tiene que ver con la cantidad de horas de aire que yo estoy haciendo desde hace dos años y que me tiene muy cansada. Y que bueno, obviamente me costó muchísimo tomar y me costó muchísimo hablar con cada uno de mis compañeros, como hoy me está costando muchísimo contarles a ustedes del otro lado del parlante. Me gustó mucho que con cada uno de mis compañeros con los que hablé de dar este paso, la primera respuesta fue, ¿qué puedo hacer para convencerte? Ale me dijo, cambiamos todo lo que tengamos que cambiar. Wall me dijo, por favor decime que hay algo que pueda decir. Nahuel me dijo lo mismo. Como Mauro, Kaku, Juan, Sol, todos intentaron convencerme, pero no tiene que ver con querer o no querer, porque yo a este programa lo amo y si el día tuviera 48 horas, seguiría haciendo este programa para siempre. Pero bueno, acá está la noticia que me duele dar, pero que queríamos compartir con ustedes. Este programa es una construcción colectiva y creo que eso queda claro todo el tiempo. Y es una maduración que hicimos juntos de mucho laburo, por eso duele. Este programa nació los sábados con el lobby que hacíamos juntos, a veces medio trasnochados, amanecidos, pero siempre con mucha garra, con mucha preparación, con muchas ganas de hacerlo, de compartirlo. Me acuerdo cuando yo la escuchaba, en las mañanas de la metro, y un día te escribí, todavía te tengo agendada, como a Noelia ahora le dijera, el cronista. Nunca compartimos esa redacción, pero los dos pasamos ahí en distintos momentos, y me acuerdo cuando te escribí y te convencí. Bueno, tampoco fue tanto convencimiento. No, es cierto. Te dije que sea al toque. Es cierto, me dije que sea al toque. Y bueno, empezamos a hacer el lobby, que fue un flash. Fue un momento de la radio grosso, a mí me parece. Mucha gente me dijo que faltaba algo así, desde, no sé, desde que empezó a Liberti, por ahí. Y yo me la creo, porque cuando me dicen piropos me los creo. Después pasó que crecimos, que quisimos hacer más, y que lo fabricamos, lo inventamos juntos. En el medio de la locura de Cacu, de Mauro y de Nahuel, se pasaron cosas a la tarde. Y al final decirles, che, vénganse, locos, somos nosotros. Y estos años, bueno, fueron la pandemia, fue todo lo que fue, pero también fueron de un gran crecimiento profesional tuyo. Y la verdad que lo entendí después. Y es eso, las búsquedas que cada uno tiene son búsquedas muy personales, profesionales, pero muy personales. Y en IP la van a poder seguir viendo, ¿no? Seguramente en Canal 9 también, seguramente en algún otro medio de los que circunden ese proyecto en el cual brillás tanto. Y bueno, ese crecimiento es algo que está buenísimo que haya ocurrido, aunque te nos esté robando de algún modo, ¿no? Ese crecimiento tiene todo que ver con lo que fue este programa, con lo que yo aprendí con este programa, con el grupo que armaste, con el amor que permitió que en este programa cada uno de nosotros brille a su manera y con sus ganas. Y como te dije, bueno, la vez que hablamos de esta decisión, yo siento que este programa es mi casa y espero poder volver cuando tengamos ganas de charlar al aire. Obvio, eso es obvio. Así que bueno, un último comentario para los que me venían escribiendo a mí, a Nahuel, por mensaje directo, diciendo, ¿qué está pasando? Nuestros oyentes son parte de algo enorme que creamos juntos y los amo y las amo y son muy perspicaces. Así que les mando un beso a todos y bueno, nos quedan unos últimos días juntos para disfrutar. Nos quedan. Y vamos a despedirnos así a lo grande, como hacemos acá y con ustedes del otro lado, que imagino también llorarán y extrañarán y pensarán y bueno, después seguirán adelante, como espero sigamos adelante nosotros, con lo que nos quedamos de vos y con lo que nos pueda nutrir nada, la compañera que sumemos, la voz que sumemos, que obviamente al principio la va a tener difícil. Sí, bueno, pero no pasa nada porque del otro lado hay gente que ama y que nos quiere y que la van a saber recibir muy bien. Bueno, gracias, Noe. Te quiero. Yo también.